Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio, ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado, pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya You already know, baby Maluma, baby, baby One second Me lo he hecho I love you, baby El baby y el baby Maluma, baby Aparentemente na Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na Aparentemente na Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad